Bueno, estamos en una falla que ha ganado el premio de decoración. Está hecho con botellas, tapones de botano. Botellas grandes y pequeñas, de agua y tapones de botellas de botano. La originalidad. Está súper, súper. Esta falla casi siempre... Me voy a poner yo de... ¡Hala! Esa es la esencia de la falla. Esta falla siempre gana en la decoración. Explícanos, sudamericanos, que no saben lo que es la semana fallera, no saben lo que son las fallas. Esto es una falla. Es una pequeña falla. La falla es un muñeco, ¿vale? Es un muñeco que se hace con cartón y madera. Tiene que ser muy inflamable, ¿vale? Y luego se prende fuego. ¿Y esto por qué se hace un muñeco? Porque antes, en marzo también, a la misma época, los valencianos tirábamos los muebles que no usábamos, ¿vale? Los quemábamos en la plaza del barrio como una purificación y entraban nuevos muebles, ¿vale? Y dijeron, coño, pues vamos a ser muñequitos también. Mira qué muebles. Sí, la nariz la tiene un poquito jodida. Sí, sí, una jodida. Y también ponen frases, ¿vale? En valenciano siempre. Criticando, diciendo cosas. Mira, estas son coles pintadas con polvos, con colorante alimenticio. No se puede apreciar mucho porque no hay mucha luz. Pero siempre se les va a ver fallas grandes y las pequeñas. Neumáticos usados como floreros. Súper original. Y aquí tenemos... Esto es... Son dos jueces porque es una crítica. Porque justamente aquí tenemos los juzgados. Cristo, me ha sacado tú porque yo no tengo ninguna idea. Siempre es una crítica. Y aquí está la falla pequeña. Siempre al lado de una falla... ¡Uu, qué mono! Hostia, ¿puedo coger eso? Millor decoración también. Mejor decoración de falla. Porque mirad qué decoración. No, no, fíjate en eso. Fíjate en eso. Son coladores, ¿eh? Son coladores. Que no se aprecia muy bien. A ver, dejemos a verlo. Voy a dejar en la cámara. Ahí veis. Son coladores. Vasos de flanes, cucharas... Y son las falleras, la madre o las hijas y el padre de Saragüey, que es el traje racional del hombre en las fallas. Y esta es la falla pequeñita, que es para la... Siempre hay una fallera mayor que le otorga esta falla. Y hay una falla infantil que siempre... Esta es esta fallita, ¿vale? Siempre hay alguna como en la ciudad. Las fallas pequeñas siempre son súper dulcecitas, súper... ¡Ah, qué bonitas! Y esta tiene caramelos. Supongo que después lo repartirás yo, la primera. Y ya la gente tiene la piruleta. Y nada. No.